Música Durante el panel la reinvención de los diarios tradicionales dejando atrás ataduras y paradigmas que se realizó dentro de la reunión de medio año de la sociedad interamericana de prensa CIP el subdirector de contenidos del diario ecuatoriano El Comercio, Marco Arauz destacó los retos pendientes a los que se enfrentan los medios de comunicación en la actualidad Entre los puntos desglosados el especialista señaló que el reto mayor de la prensa es producir contenidos diferenciados para las distintas audiencias asimismo tratar de volver homogéneos en prácticas y en lenguaje multimedia a todos los medios de la redacción de los medios En el foro donde debatieron también Carlos Echeverry de La Máquina de Ideas México-Bolivia Miguel Enrique Otero, El Nacional, Caracas-Venezuela y Fernan Zaguier, La Nación, Buenos Aires-Argentina Marco Arauz consideró la necesidad de que los medios de comunicación creen una metodología ágil de planificación, evaluación e implementación de proyectos puesto que pueden existir muchas ideas en una redacción, pero de pronto esas, dijo, pueden ser monetizables o no De igual forma, indicó que la prensa debe de seguir de manera permanente los cambios en sus audiencias para ofrecerles productos relevantes y monetizables Así de pensar de modo creativo en resolver en sus agendas periodísticas las dificultades que plantean En primer lugar, la libertad de expresión, ¿verdad? Cómo está en los diferentes países Y en segundo lugar, el tema del periodismo digital El periodismo impreso, cuál es el futuro México en particular, Centroamérica, también tiene grandes problemas de violencia y de agresión a la prensa Pero también tiene los casos de Ecuador, tiene problemas de Argentina Tiene los problemas, yo soy peruano, yo soy vicepresidente de libertad de expresión del Perú También tenemos nuestros propios problemas, pero de agresiones Pero que claro, de ninguna manera, Dios gracias, no se comparan con lo que desafortunadamente se está viviendo en México, por ejemplo Yo creo que la transición de los medios al entorno digital es una constante en todos los seminarios O sea que yo creo que, aparte obviamente de los temas de libertad de expresión, que son claves Con información de Abel Cuapa e imágenes de Eber Medina, Síntesis ¡Suscríbete al canal!